Que el Aya ha soltado en el coche que nos tiene que contar algo y que teníamos que estar los dos juntos ¿Qué es lo que nos tienes preparado? Os vais a entrar en las redes sociales pues en un tiempo Pero quería que saliera de mí porque es algo como personal Dilo ya, mira está colorada ¿Una foto de tú o qué? Mi primer beso ahí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De tú qué? ¿De tu primer beso? ¡Buenos días! ¡Nos despertamos con alegría! ¿Qué pasa, princesa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien y nosotros aquí muertos de frío Madre mía, mirad, Fran tiene la manita y metidita y todo Sí, lo de la calefacción del culo, ¿no? Sí, y de los riñones Ay, Dios mío, no sé lo que parezco con el gorro Pero es que tengo un frío, tengo el frío metido en los huesos Madre mía, o sea, increíble, increíble el frío que hace Aquí en Málaga Con lo bien que se está siempre y hoy No veo, no veo ¿Cómo se está aquí? Sí Con esta tormenta que hay, mira el sol que hace No, ya está súper bonito Pero hace fresquete Hace fresquete Ya se nota, ya se nota Ya se nota No sé, no sé qué No te pongas mal Ay, es verdad, yo creo que no la tiene Que no te lo han puesto Qué cosita más mala No, es verdad que cosita más buena la epidural Porque resulta de que te quita todo el dolor, vamos Pero sí que notas ahí el calorcito Sí, sí, estás colado, ¿eh? Con el calor Es un viril Bueno, no sé Calienta demasiado el culo Bueno, pues nada, carameluchis Que quería abrir el vlog súper temprano O sea, no hemos desayunado Todavía no me he tomado mi café Por eso esta cara de dormida Y nada, queríamos grabar el día de hoy Así que, pues desde bien tempranito Aquí con vosotros Reportándonos Bueno, pues estoy haciendo magdalenas ¿Eh? Para me rendar Magdalenas para me rendar No sé, claro, tengo que ir con el Aya Sí, no me acordaba que hoy tenía clase de canto El Aya Cuando vengáis A la vuelta Iba a regar las floritingas estas Porra qué Que están un poquito las pobrecitas Yo creo que es que están empachadas de agua Es lo que les pasa Bueno, carameluchis Yo ya he vuelto del colegio Por fin Vaya ahorita Madre mía Bueno, y ahora vamos a clases de canto Y pues estoy canciando Cantando y canción Vale, muy bien Estoy cantando una canción que es muy calm Y... ¿Y qué? Calm ¿Qué es? Muy calm Ah, muy tranquila Muy calm Bueno, es que es tranquila Me pongo nerviosa Lo he puesto en el coche y casi me quedo dormido Entonces siempre tenemos que poner goosebumps de Megandriner para... ¿Quién es tu profesor de canto? Geno Esto es guay, ¿verdad? Sí Dejadle un like aquí al video Si ahí tenés ajenos como profesora de canto Un like por eso Bueno, tengo un secreto Que les voy a contar a Flor y a mamá ¿Quién es lo, que era un secreto? Ah, fue un túnel Ah... 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 Hola... Ah... Diophracma Dale un like si creéis lo que es Porque no, es que no tenéis ni idea ¿Qué puede ser? Bueno, ya estamos en casa Aquí está Mami Luchi con los cacharros Que ha usado para hacer estas maravillas Que hay aquí Lo peor de todo de cocinar es Limpiar después Bueno, sobre todo la masa de magdalena Pero vaya pinta tienen, ¿no? La verdad que sí Pero hay muy pocas Porque he hecho dos tandas y la segunda tanda Se me ha quemado Porque como estaba aquí sola con el bichito Y el bichito no para, ¿verdad? Y es de una intensidad extrema Que si no me seguís en mi Instagram Tenéis que seguirme porque he hecho el proceso De las magdalenas en mi Instagram ¿Sí? Sí, allí subo un montón de stories todos los días Subo stories de William, de todos En familia Caramelucci también O sea, subo un montón de stories Así que por favor, ya que me curro El estar subiendo stories todos los días por ahí Seguimos por allí ¿Qué pasó, cariño? ¿Te quieres venir conmigo? Sí Y William está de intensito Bueno, ya quien nos sigue en las redes sociales No sabe Habrá visto cómo me ha ayudado a hacer las magdalenas ¿Verdad, William? ¿Sí? ¿Me ha ayudado a hacer las magdalenas en mi niño? Sí ¿Verdad, William? ¿Y se ha comido cuántas magdalenas? ¿Cuántas has comido, tío? ¡Dos! Por cierto Vosotros habéis estado conmigo en el coche Pero no a mí no Que el Aya ha soltado en el coche Que nos tiene que contar algo Y que teníamos que estar los dos juntos Tiene la cara ¿Que nos tiene que contar ella algo? Algo Y tenemos que estar los dos Y yo he dicho ¿Puedes contar a mí? Y yo he dicho Y me río porque mi madre me dice Cada vez que hay algo que limpiar en la casa Ella me dice Eso se va con el milagrito Y entonces a mí la palabra el milagrito Me hace mucha gracia Y no me acordaba Que él siempre me estaba diciendo Te voy a llevar un bote Y yo Porque a mayo Eso del milagrito Yo no lo encuentro por ningún lado Y ella que sé Que eso lo vende En todos lados ¿Dónde yo te voy a llevar un bote? Y no me acordaba Que mi padre La última vez que vino Vino con un bote Y me dice Aquí esto que tu madre me la Pero de estas cosas que se te olvidan Y ahora cuando he ido A coger las cosas del horno He visto el bote Que pone Desengrasante Ah nunca Ah no Iba a decir Será de algunas tiendas Que se llaman más Bueno Es el milagrito Y se llama así El milagrito Y os digo Que me ha dejado el horno Niquelao Yo no sé si será Porque además Estas manchas del horno Estas negras Que se quedan así Puntitos por ahí Suele costar mucho quitarlo De hecho le he echado Esto de la barbacoa Le he echado este Del microondas Y frigoríficos Del mercadona Creo que es este Sí de bosque verde Y no se quitaba Y digo A ver si tengo otra cosa Le he echado eso Y el milagrito Ha hecho milagro Ay dios Las cosas de las madres Las cosas de las madres Que tienen remedios Para todos Para todos Y para todo Así que nada Yo creo que es que esto tiene Porque me huele a mí A Tóxico Por mal O sea Si este Tiene que tener Como amoníaco Algo así No pone que tenga amoníaco Desengrasante Pero claro Para sacar Esta roña de aquí Necesitas algo más fuerte De lo normal Bueno ya está el horno Limpio Le voy a poner Porque yo no le tenía puesto Un papelito ahí O sea un papel de aluminio Ahí le voy a poner Porque no le puse Cuando compramos los hornos Y yo siempre le pongo por debajo ¿Sabes? Para que no se manchen Todos los Siempre Y en este no se lo he puesto Ahora se lo voy a poner Y lo voy a aprovechar ahora Que si no luego se acumula ahí Hay veces que Hay manchas que es imposible sacarlas En fin voy a hacer eso Bueno Ya estamos aquí Elaya A ver ¿Qué es lo que nos tienes preparado? Bueno pues ya que estáis aquí los dos Voy a deciros algo que O sea Es que Lo vais a saber por redes sociales ¿Cómo? Os vais a enterar Por las redes sociales Pues En un tiempo Pero Quería que saliera de mí Porque es algo como personal Y pues Os lo voy a enseñar Y no os enfadéis conmigo Bueno Frank Más que nada ¿Cómo que me puedo enfadar? Que no te puedes enfadar Pero es algo que me va a hacer enfadar Sí Bueno pues nada Cuéntanos ¿Sabes? Yo voy a ir con una magdalena Porque necesito Para afrontar Mala noticia ¿Te vas a comer una magdalena ahora? Hombre ¿En este momento? En este momento Para afrontar cosas así Necesito estar comiendo algo que me guste ¿Pero es una mala noticia? No sé Pues dice que no puede enfadar Bueno no puede ser No sé si la han echado del cole o qué No moreno Tan mala ¿Puedes decir que no nos vamos a enterar? Sí porque Por las redes sociales Nos vamos a enterar Bueno pues suéltalo ya ¿Por qué tienes mi móvil en la mano? Porque lo que te tengo que enseñar Está en tu móvil ¿En mi móvil? Sí Uy el ayo está con la risa nerviosa Madre mía Es que estoy nerviosa ¿Qué pasa? Yo meto ojos a nadie en la calle Y me da cosa nega Bueno Bueno Es una foto De Una foto de ¿De qué? ¿De qué? Ya por Dios Dilo ya Mira está colorada Madre mía Te ha puesto colorada Una foto de tú ¿Qué? De tu primer beso ¿Cómo? 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 ¿De tu qué? ¿De tu primer beso? ¿De tu primer beso? ¿Cómo de tu primer beso? ¿Por qué eres tan bobísima? A ver Pero la ya Oye Pero yo Esto no lo había visto Esto sale en tu nuevo libro ¿No? O sea ¿Te das tu primer beso En el nuevo libro? Este primer beso En una En ficción En ficción Vale vale Tristemente Entonces lo apruebo Tristemente Porque a ella le gusta Este personaje Muchisimo Bueno Ay no desveles nada Y tú tampoco Es verdad Es que como has dicho Tristemente Haciendo spoilers aquí ¿No? Bueno dice Bueno sí No Cállate mamá Bueno Es que Bueno cuéntalo ¿No el haya? Bueno carameluchis Si es que El haya Saca Nueva saga Del club de ELA Y Esta imagen Es parte De El nuevo libro Es una nueva saga Se llama El club de ELA Igual que la primera Pero es el club de ELA Top Son libros con muchas más páginas Más teenager Más diversión Más música Más baile Más todo O sea Es como más Para niños Un poco más Más preadolescentes Por así decirlo Las aventuras Las aventuras ya Pues la de la edad De la edad de ELA ¿No? De cómo está ELA Ahora en esta edad Entonces Bueno Nos ha querido hacer La gracia ¿Eh? Sin vergüenza ¿Qué te ha pasado? Que Le dijo que 2020 Era el año De las bromas Así que Ah Es verdad Es verdad Bueno Así estamos Así empezamos Bueno Carameluchis Os dejamos en la cajita de información El link Ya podéis comprarlo En cualquier librería de España Va a estar en todas las librerías de España De hecho Planeta de libros Tiene preparado Un stand enorme En las librerías Como así Más top El corte inglés Carrefour La casa del libro Vais a ver a Elaya En Madrid y en Barcelona En los kioscos O sea Y estamos deseando Porque van a hacer una campaña de marketing Muy buena Con esta Con esta saga Y estamos deseando Que cada vez que veáis En algún lado El libro del club de ELA Top En cualquier librería Así Con los carteles grandes O lo que sea Nos etiquetéis en las fotos Que las subáis a las redes sociales Y nos etiquetéis con el hashtag El club de ELA top Y nada A ver Elaya Te da a mi el libro Mirad Es este Elaya ya está súper grande Aquí Mirad Y el club de ELA También Mola muchísimo Y veis Son libros Muchos más gordos Y tiene un montón De dibujos chulos Y las ilustraciones Son una pasada Y salimos nosotros Que es lo que mola más Mirad Si solo esto Bueno William y el grande Elaya no quiere Ser a mano Ya sale pelusa Y sale pelusa Mirad Uh que pasada Mira William Mira William Que grande A mi me han puesto guapa Y me han puesto de rosa Ay tengo que volver al pelo rosa Que ya lo sabéis Que estoy deseando teñirme De hecho igual mañana me tiño Porque vamos a empezar otra vez Con las firmas Yeah Así ya estamos un poquito más recuperadas Así que vamos a Tenerife Chicos y chicas de Tenerife No tiréis vuestra invitación De la última vez Porque nos vemos en Tenerife Muy pronto Y vamos a ir a muchas más ciudades Ciudades que ya hemos ido Y otras ciudades que no hemos estado Así que Estados atentos a las redes sociales Para ver si coincide con vuestra ciudad William está revoltoso Está a su hermana dándole un por saco Por eso estoy yo aquí Dándose esta información Porque si no Va a ser imposible Yo también Es firme de tu libro ¿no? Si si claro Cuando vamos el Club de Ela Va el Club de Ela Y solo una idiota se enamora William está en Terminator Así que Madre mía A ver si se cae al personal Bueno carameluchos Me he metido aquí En la habitación de edición Porque es imposible hablar En el salón Con William De verdad Se nos complica muchísimo la vida Grabar vlogs Y cosas con William Últimamente Porque está De una dependencia Increíble O sea tienes que estar Con él todo el rato Quiere estar encima Quiere Grita Chilla Bueno igual que cualquier niño De dos años Entonces bueno Vosotros nos entendéis Y entendéis Que pues Bueno Que es nuestra vida La vida de una familia normal Una casa de locos Como todas las casas con niños Así que Creo que Es mejor Siendo Honestos Y naturales Y siendo nosotros mismos Que veáis como es No forzar A una grabación En otro momento Cuando él esté más callado O lo que sea Así que bueno Pero os pido disculpas Por esa escandalera Mientras estaba hablando Que a veces Como tenemos tan interiorizado Esos chillidos Y esa historia No nos damos cuenta Que cuando estamos grabando Está el niño Y en este momento Pues estaba jugando Con Fran y con el Aya Y yo estaba chillando más Todavía bueno En fin Nada que lo que se estaba diciendo Carameluchis Es que Bueno que ya podéis comprar El libro del Club de ELA Top Es una saga Completamente Nueva Este es el primero Vale O sea que si os habéis leído El resto de libros Pues vais adelantados Porque sabréis la historia Del Club de ELA No que aunque siempre En cada libro Hay como una pequeña introducción Pero ya entenderéis Donde está ELA Porque está Donde está Y todo lo que está pasando No Así que Tanto vale Si no tenéis ningún libro Del Club de ELA Empezar por este O Si tenéis todos los del Club de ELA Pues seguir con estos Y mola muchísimo Porque igual que el Aya Ha evolucionado En su vida En toda esta etapa En Youtube Y en redes sociales Pues también ha evolucionado Con el libro Y eso mola muchísimo Y lo que os estaba diciendo De las firmas Es que Ya volvemos otra vez A las firmas Que estéis atentos A las redes sociales Porque vamos a estar ahí Publicando Donde vamos a estar Ya sabéis que Cada vez que va el Club O sea el Aya Con sus libros del Club de ELA Voy yo con el mío Así que nos podemos ver todos En muchas firmas Vamos toda la familia Viene Fran Bueno Julian no suele venir Porque es que Pues ya lo habéis visto Pero vamos Fran Yo y el Aya Así que Bueno pues eso Que mola un montón Las ilustraciones son una pasada Estamos súper contentos Y nada Que ya está Que lo tenéis en la cajita De información Y ahora sí Me voy a poner el pijama Y vamos a seguir Con la cena Bueno Os digo que Esta sopa es la más rica del mundo La sopa que hace mi maridín A Julian le he flipado Sí Y le flipa más ¿Te gusta? El jamón le encanta Y la sopa también Respira, respira Rubio, respira Madre mía Si es que no para de comer Es una cosa Bueno Pues sopita Le echamos Un poquito de cilantro Por aquí Uy no has traído pique No Te he llevado Te he llevado Un tabasco Un tabasco Un tabasco Estaba ya un poco cansado De corta cosa Pues le echamos cilantro Uy mira que mal Se ve el Y en este caso Le solemos echar chile Cachitos de chile Pero en este caso Le voy a echar tabasco Y está yami yami Ya sabéis que tenemos Nosotros nuestra obsesión Con el picante en todo Bueno de hecho Fran le echa tabasco A las lentejas No sé si vosotros Le echéis tabasco A las lentejas Yo le eché tabasco A todo menos A una lenteja A la lenteja Echa tabasco Si también le echa vinagre Verdad Bueno pues vamos a comer ¿No? Pero como si tú le echa el limón al puchero Ah yo le echa el limón al puchero Yo no Soy la única normal en esa familia Mira mira la normal Le echa el al puchero Exacto Mozart No Queso Le echas queso A la sopa del puchero Le echas queso Pero es que es puchero Eso es Claro Super normal Pues si Claro Tú también le echas queso Al puchero No al puchero no A la sopa esta Tampoco A la sopa normal Si le echa quesito De vez en cuando ¡Suscríbete al canal!